Los yucatecos dicen estar listos para el aumento de temperaturas que se espera que llegue hasta los 40 grados. Sin embargo, especialistas llaman a la población a tener precaución ante este aumento de calor, pues trae consigo afectaciones a la salud de los ciudadanos, como los golpes de calor, desmayos, dolores de cabeza, enfermedades respiratorias y estomacales, por lo que recomiendan no salir de casa sin bloqueador, uso de gorra, alimentarse bien y sobre todo cargar siempre con agua para mantenerse hidratados. Esta mañana una pipa cargada con gas LP terminó volcada en la carretera menida a Cancún luego de que presuntamente el conductor, que según testigos iba a exceso de velocidad, dormitó y no se percató de los trabajos del tren Maya que se realizan en la zona, por lo que al reaccionar perdió el control de la pesada unidad y se le desprendió el tanque que remolcaba, el cual volcó a la orilla de la carretera. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales en el accidente. Este miércoles el gobernador Mauricio Viladozal dijo que Tesla no llegó a Yucatán por factores como la falta de infraestructura e insuficiencia energética, por lo que el mandatario está trabajando en obras para en un futuro poder cumplir con los requisitos que empresas como Tesla requieren para poder invertir. Dentro de las acciones que está realizando está la construcción de plantas de ciclo combinado, la Mérida 4 y la Valladolid 1, con una inversión de más de 1.300 millones de pesos, las cuales se espera puedan dar energía para los próximos 20 o 30 años. Así también se está haciendo un proyecto para ampliar el ducto de gas natural Mayacán que llega a Yucatán. Con esto el gobernador espera tener su eficiencia energética, a lo que se sumará el proyecto de ampliación del puerto de altura de progreso para tener un canal de navegación más profundo. Esta mañana se realizó la presentación del desarrollo inmobiliario Light Tower, un edificio inspirado en la pirámide de Kukulcán de Chichen Itza, que contará con 17 pisos y representa una inversión de más de 600 millones de pesos. Durante esta presentación, el gobernador Mauricio Vila Dozal dijo que para este 2023 y el año próximo, Yucatán estará recibiendo más de 900 millones de dólares en inversiones confirmadas en el ramo inmobiliario. Mediante un comunicado, la Sedena reconoció que sus elementos atacaron a civiles mexicanos la madrugada del pasado 26 de febrero en el área urbana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un presunto enfrentamiento, el cual tuvo como resultado cinco jóvenes muertos, un herido y un ileso. El hecho ocurrió cuando el ejército mexicano se encontraba realizando reconocimientos en dicha zona, cuando se encontraron a un grupo de jóvenes a bordo de un vehículo tipo pick-up a exceso de velocidad con luces apagadas y sin placas, quienes además presuntamente habrían realizado detonaciones con arma de fuego, por lo que al escuchar esto los militares los persiguieron y también accionaron sus armas. La Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos aún realizan las investigaciones correspondientes. Jóvenes egresados de la Academia de Béisbol de Pacífico de los Leones de Yucatán debutaron en el Sprint Training 2023 de las Grandes Ligas como representantes del béisbol mexicano. Estos continuarán su participación para buscar un lugar en el rostro oficial. Este día falleció la cantante, actriz y política Irma Serrano, también conocida como La Tigresa, a los 89 años de edad. La actriz habría muerto de un infarto en su natal, Chiapas. Esta mañana la conductora del programa Hoy, Tania Rincón, anunció la separación de su esposo Daniel Pérez, con quien tiene dos hijos, tras 11 años de matrimonio. En pleno programa, la conductora rompió un llanto, por lo que fue consolada por sus compañeros, entre los que se encontraba Andrea Legarreta, quien pasa por una situación similar.